...a dar paso a la rectificación de hechos, se le concede la palabra a Jesús Encinas Meneses, desde su escaño. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores. Hemos estado en un debate insulso, por demás, bizantino, porque no se han tomado acciones o no se han propuesto soluciones para la tragedia que viven nuestros hermanos, nuestros hermanos mexicanos en el Estado de Guerrero. Ya se habló de la violencia que existe en Jalisco, en Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, pero ahora la violencia que está desbordando a México es la violencia que se está viviendo en Guerrero. Mientras nosotros estamos aquí en una discusión, gritando, ofendiéndonos. En el Estado de Guerrero hay quien está golpeando a los choferes en la calle, hay quien los está golpeando en sus centros de trabajo y nosotros aquí polemizando. Yo les propongo, señores senadores, si quieren presentar también la desaparición de poderes en cualquier Estado de la República, por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, Sonora, Chiapas, háganlo, pero ahora, o Guanajuato también, pero ahora lo que nos interesa es Guerrero. Señor senador, señor senador Salgado Macedonio, no queremos que el Estado de Guerrero sea el experimento nacional para que cunda la violencia en cualquier otro Estado. ¿Qué necesita Guerrero, qué necesita la gobernadora que hagamos como grupo del Senado para restablecer el orden en Guerrero, para evitar más muertes en Guerrero? Y se lo digo a todos los senadores de Guanajuato, de Chihuahua, de donde sea. Señoras y señores senadores, no somos propietarios de un Estado, no somos propietarios del Senado, estamos de paso. Y como dijo alguien, la patria es primero y Guerrero también es patria. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias.